Ok, aquí estamos de vuelta de nuevo grabando nuestro episodio del GAMER NO GAMER Yo soy Capotillo, 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 Capotillo ¿Por qué caminas tan despacio? Acá, tengo dos casas estelares para ustedes Espera, ¿nos vas a dejar ir? Exacto, empiecen una nueva vida, encuentren un lugar seguro Un lugar donde puedas rastrearnos No tenemos tiempo para eso No tenemos tiempo para esto Sí que ha sido un juego que bastante... increíble Y el problema es que yo no he visto a Star Wars Yo nunca he visto la película de la guerrera de la galaxia Voy a empezar a verla ahora en Disney Plus, ¿sabes? Te equivocas, el imperio está cambiando y también sus tácticas En ese caso, ¿por qué no vienen con nosotros? Ayúdanos a salvar a Nabú No estamos aquí para unirnos a su rebelión Nadie te está pidiendo a eso Solo lo diré una vez Pueden irse ahora o ayudarnos a detener esto Confían en nosotros para luchar a su lado ¿Qué puedo decir? Creo de corazón en las segundas oportunidades Vamos, los acompañaré a sus naves Ni siquiera sabemos cómo volar un X-Wing Debería ser fácil para las fuerzas especiales ¿Qué alternativa hay, Aiden? Entonces, ¿qué dices? ¿Y para dónde llegamos? Todos los cazas, inician el ataque Todos los cazas, inician el ataque Tú ve, esta nave es una bacana Ahí es para, para, mira, para ir Aquí tuve L.A.N Vamos a ver el Spesquad Lesser Nosotros destruiremos esos satélites de ceniza Mira, mira Justo detrás Justo detrás Ah, seguro que sí Para que lo sepan Si alguno de ustedes intenta algo Lo mato yo mismo De verdad te crees que pasa No me llama líder peligro por nada Veo una señal de calor debajo de los satélites centrales Ahí debería estar el núcleo de energía térmica Mira, ahí que está la vaina Hasta aquí es donde concentraremos los disparos Vaya, cuidado Mira, mira Mira, mira En algunos de estos satélites hay una planeta Mira, mira Lo de bala está llena o veo A ver So, esta nave sí es más fácil Es más chingona también para manejarla A ver cómo se ve de adentro Uh, mira Uh Ay, coño Ja, 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 ja Uh Tenemos que destruir esto, pero espérate Por el estar probando la nave me descontrolé Uh, sí, es más fácil usar esta y todo Está destruyendo Mira, un huracán grandísimo No, 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 no Lo que quería alejarme era para darle A ver A la verga, tío La música es increíble Se está jugando esto En marcha Hay que destruir también, ¿no? No olviden que ahora le disparan, a los Kaza Stein Recibido Gracias por recordármelo En tu posición, Líder, peligro Sí, estamos contigo, Triumph De acuerdo Vamos a recordarle al imperio Con quién se están metiendo Uh, la, la Oye, oye, oye Ay, coño, yo pensé que había chocado ahí Ya falta menos para que Naboo esté a salvo Se hace lo que se puede A la verga, tío Otro satélite derribado Ya casi terminamos Y luego se va, ¿verdad? Así es Cuando hayamos eliminado los satélites Nuestra nave capital estará a la altura del destructor Ya saben qué hacer Lo más inteligente sería destruir los sistemas defensivos primero Recibido Tranquilo, eh Ya he visto un PS Aquí hay que quedar de barata Satélite derribado En este sector se ve bien Aquí hay pila de gente, loco Mírala, coño Ya se armó La batalla más épica De Star Wars Estoy jugando yoga Y no sé cómo pasar Ay, coño, no, no, no Diablo Aquí peligro 6 Espera ¿Son peligro 6, verdad? Sí Aquí peligro 6 en persecución de un caza enemigo Y me alegra saber Lo siento que me puse nervioso De repente ahí sí me perdí Pero aquí vamos La verdad ¿Falta algún satélite? Nosotros nos encargamos de los que faltan Ustedes ocúpense del destructor estelar ¿Y dónde fuerzas claves están aquí? Bombarderos Wild Wing Manténgan los asaltos Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar Ey, tú no das órdenes aquí A todas las unidades Tenemos que concentrar... Tú no das órdenes aquí Destructor estelar En un grupo de SAI Tienen el punto de vida a nuestros bombarderos Imperceptenlos Avanzando como apoyo ¡Vamos a ayudarlos! ¿Están los dos ahí? ¡Woo! Esas horas son más difíciles que manejar que éste Entonces son más fáciles ¡Alejate un poco! ¡Alejate un poco! ¡Alejate un poco! ¡Alejate un poco! ¡Alejate un poco de la vuelta! ¡Alejate la velocidad! ¡Alejate un poco! Sin los escudos, la restauración podrá terminar la misión Nuestra nave capital no puede hacer frente a un destructor sin ayuda Pero pueden terminar el trabajo con nuestra ayuda Recibido Si hubiese sido con la... Uh, ya me están rompiendo la naga allá atrás No sé para qué diablo es este botón Atentos, que nos acercan casas enemigos Pero mucho, наверное Oye, pero soy yo solo que voy a matar a todos los tigres Esas pistolas yo creo que se pueden destruir, pero... Ay, se te me fuiste, palomo Déjame agarrar esto primero Que estén atrás de un pana mío, yo creo Muerto Muerto Tengo la mano sudada y se me repara el control, puñeta ¿Dónde estás, Emma? Diablo, no lo mates con todo tío Esto es una super nave esta vaina Muerto, perro ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Yo pensé que había que destruir nada más eso, nada más destruir el escudo también, ¿no? No Le di pan de no era y me explote Estamos aquí jugando con el jugador que no sabe jugar nada Nos falta algún satélite Nosotros nos encargamos de los que falten Ustedes ocúpense del destructor estelar Los refuerzos clave están aquí Bombarderos Y-Wing, manténganlos a salto Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar ¡Ey! ¡Tú no das órdenes aquí! ¡Cállate, wey! No seas así Tenemos que concentrar el fuego en el sistema de escudos del destructor estelar Un grupo de TAE tiene en el punto de vida a nuestros bombarderos Intersectenlos Ellos saben pelear Vamos a ayudarlos Vamos a atrerecer los digers, primero Mac ahorita Ellos se van a coser Baja, 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 coño Vamos a terminar el trabajo con nuestra ayuda Recibido Bien, en casa está ahí Vamos a eliminarla Es bien difícil ¿Dónde estamos? Están destruyendo nuestros White Wings Debemos defenderlos Dame un segundo, brother, porque yo no sé dónde están A ver, lo llevan del tigre Y los tigres están aquí Uno menos Otro menos Pues si yo no los veo, loco, ¿y cómo yo los...? Atentos, se nos acercan casas enemigos ¿Y cómo yo voy a destruir esta vana, loco? Si todos los tigres quieren que yo haga todo, man Yo sé que estoy haciendo todo ¡No! 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 Botella épica No tengo que editar ese video ¡No! ¡No! Nos falta algún satélite Nosotros nos encargamos de lo que falten Ustedes ocúpense del destructor estelar Los refuerzos clave están aquí Bombarderos White Wing Mantengan los asaltos Tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar Hey, tú nos haces aquí A todas las unidades Tenemos que concentrar el juego en el sistema de escudos del destructor estelar Un grupo de TAE tiene en el punto de mira a nuestros bombardeos. Interceptenlos. ¡Avanzando como apoyo! ¡Vamos a ayudarlos! Lo siento, no lloren. ¡I'm here! Tranquilo, coño, cállate. Yo estoy tratando, pero tú hablas demasiado cuando estoy peleando. Estas vanas quedan abaratadas también, ¿no? ¡Dos casas TAE! ¡Necesito ayuda para eliminarlos! Ustedes saben, si no pueden hacerlo bien, practiquen o vuelven y lo hacen otra vez, porque ya no estoy poniendo mejor en el avión. A lo primero, no sabía hacer nada, man. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se nos acercan casas enemigos! ¡Longer down! ¡Diablo, me dieron un huevazo! ¡Juntos ahora van a jugar a ya! ¡Vienen casas TAE! ¡Vamos a eliminarlos! ¡Ufff, nice! Hay coño, sube, sube Aquí esta vaina del cielo, loco, aquí no hay como... No se acaban estos tigres, que vaina el diablo es? Me estoy diciendo que si tal no se van a acabar Se mamagüevo Voy a salir por ahí, me lo voy a hacer Primer escudo destruido, vuelvo por el otro ¡Vamos acá! ¡Maldito pájaro! isin impos ¡Sí, sí, sí! No disparé, no disparé, esta muy leve Oye, pero no me sale la feo La batalla épica Mira, mira, mira Está sonando como una vaina Como que un dinosaurio, una vaina Muerto esto No Wow Son demasiadas esas vainas Tengo que procesar este tiro, ya lo están matando Coño, me ha dicho control sudado, bro Mira Wow, esa misión no fue fácil Eso no es bueno Lo siento, ¿estamos mirando el mismo destructor estelar en llamas? El protocolo isterial es saltar a un punto seguro Esas naves se dirigen a Cid Atacarán la ciudad No dos vayan así, tan rápido como puedan Tal vez hay una forma de parar todo esto ¿Altecia? ¿Líder peligro? Tendremos que arreglarnos con cuatro ¿Alguien sabe manejarse con máquinas? Sí, yo Tú vas conmigo Ah Cid tiene un sistema de defensa Algo que podemos usar para detener al imperio Pero la tormenta dañó los relés de energía de la ciudad No podemos activar nada hasta que estén reparados Sepárense Repárenlos Reúnanse en el palacio al terminar Hecho Sí Entendido ¿Qué estamos activando? Algo que detengan ¡Ay, papá! ¿Cómo te llamas, soldado? Del Vito Del, los refuerzos imperiales se están reuniendo en este sector Podemos detenernos, pero tienes que no ayudarnos en inglés ¿Por qué estoy peleando? Nos aseguren el área Tenemos que proteger esta ubicación ¿Qué te voy a decir? 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 Oh, pero el tigreo aguanta ese que está ahí, ¿no? No se alejen Yo los mantendré a salvo No se alejen Yo los mantendré a salvo Yo soy el matatán, ¿eh? Elimínenlo Esta apetoradora dura mucho para cargar Pero mira Deben presionar a esos soldados Juego de convención Eso es como un acudo, ¿viste? Ay, sí, papá Que no se acerquen a este relé Así ganaremos algo de tiempo Del, ¿puedes arreglar el relé? Del, ingeniero Naves capital Esto debería ser sencillo A trabajar Nosotros te cubrimos Nosotros te estamos cubriendo aquí, ¿eh? Ah, tú estás Yo te pongo un acudo ya también Este acudo como que no se acaba Verlo ahí, mani Por ahí yo tengo acudo Acabamos de reactivar un relevador Bueno, lo hice yo Ella arrasó con los Stormtroopers Voy al segundo relevador Estaremos en contacto Aseguren el perímetro Mira que están disparando Policía De las galaxias ¿A dónde? On my way, on my way, on my way A quién hay que proteger Dale, dale, dale Por atrás, por atrás, por atrás No, no, tú estás Oh, este tigre está aquí Mira, mira, mira Ay, Dios mío El matatán de Star Wars Papá, tú no ves que hay un escudo ahí No, tú no vas a poder disparar Ese tipo Toma 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 De nada, papá Vamos, papá Nos hay por aquí Una arma diferente No sé esta vaina Vamos a detener al imperio Hasta que las comunicaciones Estén operativas otra vez ¡Suscríbete! 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 Hay que matar todo tigre, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Muere, papá! ¡Toma! Rest in pillos blanquito de tal boy Te voy a enseñar una cosa, mira A la mujer no se le da, mira Toma, toma, toma lo que te mandaron Diablo, lo puse afuera, loco Toma, 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 toma Espera Están protegidos Un momento, esto debería funcionar ¡Susper antidisturbios! ¡Masten la distancia! ¡Papá, apúrate con esa vaina porque nos van a matar todo aquí! No puedo poner esa vaina ahí, no puedo Ahí se está cubrido, mi loco Ahí se está cubrido, ya, tranquilo Toma, piquetes a los ojos No están los matatanes A los que vinimos Todos al palacio Él va a entrar y a detonar un pulso de iones ¿Yo qué? Antes de la guerra de los clones La reina tomó precauciones para que Nabu se mantuviera salvo de futuras invasiones Ya, los preparaciones, ¿eh? ...más de anular cualquier amenaza afuera del palacio Pero eso no freirá nuestras armas Estamos en el palacio, ¿no? Los fuerzas imperiales que dirigen al palacio Resistan todo lo que puedan Tenemos que ganar tiempo Son demasiado Repieganse todos Toma, ¿sí? ¡Caminantes, instáiganlos! ¡Ajó y él sueno! ¡Escudo listo! ¡Los tenemos justo encima! ¡Retrocedan! ¡A toda la infantería rebelde en nuestra posición! ¡Protejan el palacio! ¡No, están de barata, me acuerdo! ¡Gombardero! ¡Abajo! ¡Atracernos! ¡Mierda, coño! ¡Listos para saquear! ¡Son demasiados! ¡Replieganse todos! ¡Del! ¿Cómo vas por ahí? ¡Estoy en ello! ¡Los protocolos de seguridad son muy complejos! ¡Y obsoletos! ¡Ganaremos tiempo, pero no mucho! ¡No te preocupes princesa! ¡Será suficiente! ¡La vela puto! ¡El escudo aquí! ¡No te preocupes! ¡Los escaleros! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Oh! ¡Los escaleros! ¡Vamos, todos! ¡Los escaleros! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡¡Track! ¡Vamos, todos! ¡Oh, mierda! Del, ahora sería un buen momento. Estoy listo, Alteza. Tenemos demasiados soldados en nuestra posición. Este caminante es demasiado. Iniciando secuencia de detonación. Que no suban por las escaleras. Mantenganlos lejos de las puertas y sigan disparando. Entren en el palacio. Hay que seguir al palacio. ¡Adentro! ¡Wow! Ahí se dañó todas las armas. ¿Y los lluvios no pueden correr ahí? No, me imagino que se les va a agredir el día. Creo que ganamos. Hola, Alteza. Buen trabajo. No esperaba menos del Escuadrón Infernal. Así que hablaste con el General Calrissian. Hicieron mucho daño a esta alianza. ¡Ay, bienvenidos a la nueva república! Senadora Organa. ¿Cuánto tiempo? Construir una república es duro. Perseguir a una flota imperial también. Pues las cosas se pondrán más duras, comandante. Necesito un favor. Uno de nuestros generales desapareció. Lo rastré hasta Takodana, pero nunca respondió. Debes encontrar... No, 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 no. Si llamaba Progen Sosa. ¿Qué diablos es la vaina? ¡Mira el otro, qué feo! Están tramando algo. Cuéntamelo. Sabes que siempre me entero de todo. A ver si me acuerdo de la película de esta tipo. Cuando la muchacha va... Ella es la que tiene como una espada esa que prende. Vamos, ayúdame. Vamos, ayúdame. Ayúdame a ser feliz. No sé quién es, pero ya está bien. Y esta gente suele ponerse platicador. Gracias más. Te debo una. Me debes más que eso Han Solo. Y no lo olvides. Me debes la vida, puto. ¿Quién soy ahora? Este tigre. Oh, eso me gusta de este juego, Sorak. Puedes jugar con diferente gente. Hay una fiesta aquí del diablo, man. Todo el mundo está bebiendo. ¿Y qué sabe en el que está ahí un C0? Oh, tengo que hablar con este tigre, me imagino. Déjame ver. Dime a ver, mané. ¡Rody! Qué alegría verte. Escucha, estoy buscando a un amigo. Se llama Paldora. ¿Lo conoces? Después de que me dejaste tirado en el trabajo de cerca, ni en sueños. Vamos, todo salió bien. Lo sé porque aquí estás. ¡Lárgate! Encuentra al tal Paldora tú mismo. Pueden hablar de sus estúpidas barbas. Así que tiene barba. Entendido. Jejeje, él te dijo ya mismo lo que tú tienes que buscar. Un tigre con barba. Tan solo el hecho de llevar las hojas al lugar que les corresponde me hace sentir como un genio. Ok. Un tigre con barba. Déjame ver. Va a venir y tú tienes pila de barba. Un tigre con 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 barba. Pública. No me estás escuchando. Nah, olvídalo. Cuando te pones... Vas a venderme la nave por el precio que mire. Y yo no te voy a perderte. El problema es que aquí como que no hay... Es Skype. Un mapa al ojo. Yo siempre digo que debes tener un mapa esto, ¿no? Ahora冷o de un tiempo para pensarlo. Determígame. Si, esto yo me acuerdo de este lugar en la película. Esto está en la película. Vamos, voy a tener una película de Star World. Aún mueves mercancía del sol negro. Creo que están bebiendo ustedes de ahí Mira, lo encontré ¡Dime, Manny! ¿Sabes? Te pareces mucho a un amigo mío llamado Paldora ¿Crees que me parezco al idiota ese del oro de Merinzane? ¿Se puede permitir el oro de Merinzane? Debe estar bien, ¿no? Era enorme Drandoshano No, 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 sin escamas Peludo No, está abajo este, ¿no? Como aquí abajo, ¿eh? Es solo una carrera ¿Puedes? Unos ajustes raros y te llevarán al campeonato Imposible, están solo Mira, no, no mires De verdad, déjate mirar ¿Somos como se los mire? Ay, sí, 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 no, tío ¿Somos ustedes? No son ustedes, ¿Quién es? ¿Será que hay otra vaina para allá abajo? ¿Qué es? Me trae tu puta madre, atígate un puerto, cabrón ¿No pueden comprar tu recompensa? ¿No? ¿Le pusieron precio a tu cabeza? Es el que interactúa aquí, pero ¿Con quién? ¿Son ustedes o no? Vengo al castillo buscando chismosos Que le dicen a la gente equivocada Que valen mucho dinero ¿Teres cazas recompensas? Termina tu bebida Será la última punta Ok Estoy toqueado aquí Esta vaina me está diciendo Que 10 metros para acá Aquí Me está diciendo que era tú aquí también Dime Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A ver una vaina ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el robocito ese que tengo que hablar? ¿Será el robocito ese que tengo que hablar? Oye, dame un trago Oye, dame un trago No tienes nada que decir Acabo de abrir mi corazón El perro estaba soñando que estaba con otro perro Mira, aquí abajo era Eso tiene que ser un bug que tiene el juego ahí Porque no debió decirme que estaba ahí Te la tuara Mira, no me sale ahí tampoco Hey, cabrón Hola, Paldora Cuánto tiempo Mi amigo Wookie me estaba preguntando por ti Creo que me estás confundiendo con ese Tipo insoportable de arriba Lo siento ¿Y ninguno de estos tigres? ¿Qué diablos? Ellas me están encojonando Eso sí, cuando lo veo es una tabanada por el fraco Pues si él está aquí, me está viendo que yo estoy buscando Y no me quiere hablar No escuché lo que dijo el tigre No escuché lo que dijo el tigre eso No escuché lo que dijo el tigre Ya, pero está ganando me va a dar brega A ver, coño Mira, aquí no me lo marco Está arriba, ese mariconazo Sí, me lo mané Sí, me lo mané ¿Qué te tigre de aquí? Antes de sacarlo No hay La información que pediste No la llevo encima, por supuesto Escondí dos cubos de datos en el bosque Por precaución Tienes que estar bromeando En el primero hay rutas de transporte imperiales Lugares de establecimiento y arsenales ocultos Todo para la república A cambio de pasaje seguro y asilo ¿Y la información sobre Kashyyyk? Está en otro lugar Créeme Tengo todo lo que necesitas para liberar a los wookies ¿Dónde aprendiste todo esto? A los oficiales del imperio les gusta hablar Juegos de poder y todo eso Especialmente un caballero llamado Rags No sé si lo conoces La verdad es que no Es Bastante intenso Es bastante intenso Dame un segundo Espérate que te voy ordenando algo de comer Vamos Ok, vámonos manio Soy, estaba ordenando una cometa Por aquí, señor solo ¿Por dónde? No sé lo que tú dices Que parece que no te quiere ir Yo necesito algo de comer Yo creo que yo me acuerdo de la película Que vienen y desbarastan toda esta vaina Yo quiero ir pero no sé para dónde que vamos manio Vámonos Vámonos Por aquí, señor solo ¿Por aquí, por dónde, palomo? ¿Es para abajo o por dónde vamos? Vamos a seguir, señor Porque Es que hay como una No nos conocemos desde hace mucho Mi padre y ella Saqueaban naves abandonadas A veces los acompañaban Déjame correr, por favor Pregúntaselo a ella No tengo prisa Vamos a seguir No tengo prisa No tengo prisa Pero yo no sé por dónde Odio cuando se manejan tan lento los juegos Porque déjame correr Si tuviese de correr yo hubiese investigado por todos lados Vamos Me confundí porque dijo por aquí Yo no veo nada, por aquí que de verdad Yo lo dejé solo como quiera Normalmente lo es No pelear Vamos, tenemos que irnos Dejé el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante ¿Qué es eso? No podías tener información contigo, ¿no? No podías tener información contigo, ¿no? No podías tener información contigo, ¿no? No, no, yo no Este blaster es solo para intimidar No sé disparar Deseame suerte Genial El almirante quiere que encontremos Oh my god Y como sonó el tipo Oye Dice que yo nada más acertan el 77% de los disparos O sea, cada 100 tiros yo voy a fallar 30 ¿Es lo que se dio? Hay una ¿Bien? ¿No? Tampoco Vamos a quitar las vainas ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Dónde vamos! ¿Y la información sobre Kashyyyk? ¿Dónde vamos? 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 Sí, maldito maricón. Bueno amigos, hasta aquí dejamos el video de hoy. ¡A la verga!